El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de agosto, mes de la mamita asunta, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de la Asunción. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Augustísima y Divinísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien creemos y esperamos, a quien amamos sobre todas las cosas, te damos infinitas gracias por habernos dado a María Santísima por Madre, Señora y Abogada nuestra. Te suplicamos tengas misericordia de nosotros, concediéndonos por sus méritos y por su tránsito y gloriosa asunción, una feliz y santa muerte, para que como verdaderos hijos de tal Madre, la obsequiemos venerando toda nuestra vida, su tránsito y dichosísima asunción, empleándonos en su servicio, para que consigamos gozarte en su compañía en la gloria. Amén. María llena de gracia, elevada a los cielos por ángeles. Día trigésimo primero. Clausura del mes de nuestra Madre de la Asunción. Comprender la festividad de la Asunción de la Virgen María puede resultar complicado. Con frecuencia siento la tentación de pensar en ella simplemente como un hecho histórico. María fue elevada al cielo en cuerpo y alma, y no darle más vueltas. ¿Qué significa realmente la Asunción de María, para mí, hoy en día, en lo esencial de la realidad de la vida? El Papa Pío XII definió el dogma de la Asunción en la Constitución Apostólica Munificentísimos Deus. En dicho documento, el Santo Padre dedica mucho tiempo a reflexionar sobre esta tradición, con una antigüedad de siglos. De la Asunción, de la Asunción, y exponer cómo numerosos pensadores cristianos a lo largo de la historia meditaron sobre tan importante hecho y cómo lo veneraron. No obstante, es casi al final cuando Pío XII formula una observación que considero que enlaza directamente con la pregunta de qué papel debe desempeñar la Asunción de María en nuestra vida diaria. Todos estos argumentos y consideraciones que los santos padres y los teólogos se apoyan como fundamento último en las Sagradas Escrituras, las cuales nos presentan a la amorosa Madre de Dios unida estrechamente a su Hijo Divino y compartiendo siempre su destino. Por consiguiente, es prácticamente imposible imaginarla separada de Él después de la vida terrenal, si no en cuanto al alma, por lo menos en cuanto al cuerpo. Así pues, la Asunción de María al Cielo nos proporciona una reflexión muy oportuna. Nuestra vida debe estar unida estrechamente a la vida de Cristo, a las reflexiones sobre la misión de Jesús para practicar la visión divina de justicia para la humanidad, teniendo siempre presente que nuestra vida también terminará un día. Con este saludo nunca oído hasta entonces, Dios te salve llena de gracia, la Madre de Dios es presentada como adornada de todas las joyas del Espíritu Santo, como cofre donde se han reunido todos los favores de Dios. Es la totalmente pura, la siempre santa. Es la Inmaculada, el ideal de nuestra pureza, pero también la ayuda para conservarla y defenderla, y para recuperarla si tenemos la desgracia de perderla. María, la única criatura humana en la cual el proyecto ideado por Dios se ha convertido en realidad, la copia que ha resultado perfectamente en armonía con el modelo que Dios había ideado. María es exactamente lo que Dios había pensado, ideado, imaginado. María es perfectamente lo que Dios quiso que fuera una criatura humana. Ella es el primer amor del mundo, es la sonrisa de Dios a la persona humana, es la Madre que une a la criatura de la tierra con el Dios del cielo. Un río nauseabundo de pecado venía desbordando, manchando todas las almas, pero al llegar a un blanquísimo lirio detuvo su carrera contaminante y no lo manchó. Ese lirio purísimo es el alma de María, la Madre del Redentor. Oh María, por tu pureza te pido el don de la castidad. Madre del Señor escogida para el Redentor, Virgen Santa de la Asunción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 María, refugio de los pecadores, Madre de los confesores, llena de misericordia, escóndenos en tu corazón para que sólo seamos fieles a vos y al Señor. Florecilla. Por amor a María Asunta, hoy revisaré los propósitos y hechos realizados durante este mes de agosto y le suplicaré a mi Madre Santísima el poder mantenerme en gracia hoy y siempre. Oración final Virgen Inmaculada, Madre de Jesús y Madre Nuestra, creemos en tu asunción triunfal al cielo, donde los ángeles y los santos te aclaman como reina. Nos unimos a ellos para alabarte y bendecimos al Señor que te creó sobre todas las criaturas. Te ofrecemos nuestra devoción y amor, en especial entregamos en tus purísimas manos las obras de este día. Santísima Madre, esperamos en ti que eres nuestra vida, dulzura y esperanza nuestra. Condúcenos a Cristo tu Hijo, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de la Mamita Asunta, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador el venerable Padre Patrick Payton, familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las cinco de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Eres la guía si andamos perdidos, eres consuelo para los heridos. Contigo ya no siento soledad, confidente mi mejor amiga, compañera de toda mi vida. María, Madre de Cristo, mujer elegida, iluminada con la luz divina, intercesora de la humanidad. Pide paz para la tierra, que se acaben de una vez las guerras. María, Madre amiga, Santa María, Madre de Dios. Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra Madre. Salud.